11 con 13 minutos, estamos de regreso. Voy a corregir la... 22 grados hay, ¿no? 19,9. 22 grados aquí en la capital con una humedad del 34%, lo cual hace prever que de aquí en Mace la temperatura aumente hasta esos 29 grados que teníamos considerados para hoy. 11 con 13 minutos y vamos a ir a una entrevista con Máximo Picayo de la Asociación Chilena de Gastronomía. Máximo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días y muy feliz año. Muchas gracias, Máximo, igualmente para ti. Creo que conversamos también en el verano pasado sobre la catástrofe que había significado para ustedes las medidas de confinamiento. ¿Cómo enfrentan este periodo? ¿Qué tan preparados están? Y por... Va, respondamos a eso primero y después vamos a ver qué pasa con el turismo externo. Sí, bueno, nosotros entendemos que hoy día existe mucha inquietud con una nueva variante, ¿no es cierto?, la Omicron, pero sin perjuicio de eso estamos convencidos de que la situación es muy distinta a la que teníamos en el verano pasado. Hoy día tenemos ya a más del 90% de nuestra población con dos dosis de vacuna, un porcentaje importante, no sé qué número, pero a partir seguramente de hoy día en que se vencen los pasos de movilidad a las personas mayores de edad que no tienen su tercera dosis de refuerzo, también va a haber un incentivo importante para cumplir con esa condición. Creemos que la situación es muy distinta, los restaurantes en todo este tiempo han demostrado que han sido un aporte en el sentido de, por ejemplo, son lugares en que es obligatorio tener el pase de movilidad, por lo tanto fue en su momento también algo que motivó a los jóvenes a vacunarse y esperamos que en esta temporada de verano, que por ejemplo para tomar un bus o un avión para viajar a más de 200 kilómetros del destino, las vacaciones, las personas van a tener que contar con esta dosis de refuerzo. Creo que todas estas medidas son las que van a impulsar a que tengamos un próximo año o este año ya en el que estamos mucho mejor que el que acaba de pasar. Ya, recién conversamos con el doctor Ignacio de la Torre del Colmet de Valparaíso y él nos decía que previsiblemente va a haber un aumento de contagios ahora, en 7 a 10 días más por las celebraciones del Año Nuevo, los fuegos artificiales, y lo decía porque cuando uno se vacuna con la tercera dosis, como ocurrió con mucha gente que esta última semana se estaba vacunando, el efecto no es inmediato, es de 14 a 21 días. Y hay otro problema con los que ya deberían empezar a necesitar una cuarta dosis que va a ser a partir de febrero. ¿Está esto dentro de sus planes? ¿Está considerado la cantidad de gente que podría desarrollar la enfermedad en los próximos días? Bueno, la verdad que yo en esa parte no soy un experto, simplemente digo lo que he leído de algunas también grupos médicos que están hablando de que, en el fondo, lo más probable es que vamos a tener un esquema de vacunación continuo en el futuro. Eso pareciera que es lo que va a pasar. Chile va a ser pionero en esto de una cuarta dosis. Lo que también he escuchado es que, por ejemplo, esta cepa Omicron, si bien es bastante más contagiosa, los efectos son más débiles y en el caso de personas que cuentan con su plan de vacunación tienen riesgos infinitamente menores. Lo que tenemos que entender es que esta pandemia es algo que sigue presente en el mundo. El mismo doctor lo comentaba, y en el continente africano, por ejemplo, que tiene tasas de vacunación en algunos países que ni siquiera llegan al 4%, van a ser lugares en que van a seguir surgiendo nuevas variantes, no solo estas, sino que en el futuro nuevas. Lo que nosotros decimos es que nuestro país tiene que seguir por este camino, por el camino de las vacunas, más que por el camino de cerrar su economía, que el daño que causó fue tremendo, no solo al sector gastronómico, sino que también el problema que hubo en el tema de salud, en que se postergaron muchas otras cosas. Por lo tanto, reforzar el plan de vacunación creemos que es el camino. La ventilación, el uso de mascarillas, todas estas medidas de autocuidado que tenemos que seguir insistiendo. Si una persona va a ir a un lugar en que hay una tremenda aglomeración, no tiene que esperar que la autoridad le diga que no vaya. Las personas todas tenemos que buscar cuidarnos, porque esto va a seguir con nosotros por mucho tiempo. ¿Cómo afectó el periodo a la industria gastronómica? ¿Cuántas cierres se produjeron? En cuanto a... A ver, yo recuerdo haber escuchado que tanto el sector turístico como el gastronómico fueron los más golpeados por la pandemia. ¿Tienen algún balance de qué tan grave fue para ustedes la pandemia? Sí, claro. En el peor momento se perdieron más de la mitad de los empleos. Cerraron del orden del 30% de los locales que existían. Todos hemos visto una recuperación del sector a partir de mediados del segundo semestre. O sea, hoy día cuando uno ve la imagen, ¿no es cierto?, de restaurantes con público, nos pareciera que esta es una crisis que para el sector ya quedó en el pasado. Y eso no es así, porque con dos o tres meses de venta uno no es capaz de recuperar más de un año medio en que estuvimos con cierres totales o cierres parciales, asumiendo compromisos como pago de patentes comerciales, los arriendos. Tuvimos que seguir haciéndonos cargos de disposición de los trabajadores. Perdón, lo puedo interrumpir un momento, Máximo. ¿Ustedes tuvieron que seguir pagando las patentes comerciales aún cuando estaban cerrados? Yo pensé que eso había ocurrido en Argentina nomás. No, no, no. Aquí, bueno, algunos municipios hicieron ciertas excepciones en términos de, por ejemplo, el uso de las terrazas, pero la patente comercial, que es un impuesto que tiene que ver con el capital propio de las empresas, tuvimos que seguir pagando. Hubo postergaciones. O sea, a lo mejor ahora hay negocios que están pagando la patente de este año y la del año pasado. O sea, hubo postergaciones de pago, pero no nos eximieron de esos pagos. Y, por lo tanto, de la misma manera, los arriendos siguieron corriendo y, entonces, las empresas pidieron créditos COVID, con los cuales pudieron hacer frente a este tipo de compromisos, pero ahora esos créditos hay que pagarlos. Por lo tanto, nosotros necesitamos un año o un año y medio o dos años de ventas normales para poder recuperarnos de esta crisis. También, cuando vemos negocios llenos, hay que considerar que están con menor aforo, con costos mucho más altos. Así que estamos optimistas. ¿Ventas normales implica esto, considera estos aforos menores, digamos? Porque yo recuerdo los restaurantes que uno solía ir, que tenían una densidad de clientes mucho mayor que la que tenemos hoy. Entonces, lo que usted denomina como ventas normales, ¿considera estas densidades menores, que, por supuesto, hacen que el flujo sea menor también? Claro, por eso es que va a ser difícil llegar a ventas normales. O sea, uno lo que ve, ¿no es cierto?, ve realmente restaurantes llenos, personas que pueden estar esperando, pero estamos finalmente a lo mejor a un 30% bajo de lo que sería esa densidad normal. Y como digo, este año que cerramos, si bien todos vemos lo que han sido los últimos tres meses, fue un año que, de todas maneras, las ventas del sector, yo creo que deben haber andado, en el mejor de los casos, del orden del 70%, lo que es un año normal. Muy bien, Máximo Picayo de Achiga. Es más fácil recordar en la institución, Asociación Chilena de Gastronomía. Te quiero dar las gracias por este contacto y desearles, nada, que el año, o que el verano, en rigor, que es una época de especial afluencia de público a los locales de gastronomía, sea lo más inocuo posible en términos de contagios, de manera que puedan recuperar un poco de lo que perdieron durante la pandemia. Muchas gracias por hablar con nosotros aquí en CNN Chile Edición.